Bueno, seguimos adelante amigos, hemos hablado un poco de todo, de la caridad de uno del equipo, hemos hablado de la figura de Paco Gémez, muy importante, que duda cabe, yo creo que todos los aficionados tienen depositada una gran esperanza en que el juego del equipo esta temporada sea mejor al que hemos visto hasta ahora, Paco es un entrenador cotizado, es verdad que durante la etapa Pina se ha apostado por entrenadores de una cierta cotización, el caso de Joaquín Caparrós que fue quizá un poco el punto de inflexión en toda esta etapa, lo que pasa es que lo de Caparrós no es que saliera mal en Granada, salió peor y el recuerdo que tenemos aquí de él, ahora que se está hablando de la selección española, pues no puede ser bueno y eso no quiere decir que Joaquín sea un mal entrenador, simplemente que en Granada le fue mal, porque en el fútbol ocurren esas cosas, es decir, quizá cuál fue el gran problema de Caparrós en Granada, pues que el equipo se dice que fue un equipo mal, si la entrenadora es que no tiene un buen equipo, la entrenadora no funciona, la entrenadora no son agoreros, no tienen una pócima milagrosa para decir, no, déme usted un equipo de segunda división que se lo llevaría a ser campeón de liga, o sea, eso es imposible, Caparrón no iba a ser una decisión en ese sentido, pero bueno, más allá de eso, si ahora se apuesta por Paco Gémez y se supone que a Paco se le va a hacer un buen equipo, por lo tanto, siendo así, el cóctel debe ser positivo y correcto. Prat, se le conoce a Caparrón, incluso te lo habéis tenido algún interés de representación en este hombre, a Joaquín le han ido mal las cosas, la verdad es que el recuerdo que tiene la afición de Caparrón, no puede ser bueno ni mucho menos, ¿no? Hay cosas que son, pero... Es verdad que en su momento ha sido un esfuerzo por intentar tener un proyecto un poco más a medio y largo plazo. La verdad es que lo has dicho, creo que a la perfección, fue un punto de inflexión, yo creo que se le echaban en falta dos cosas grandes, que era un 9 y un entrenador, con el entrenador se acertó, entiendo que se dio el de este, pero como tú también dices, entiendo que no lo hizo bien y el no hacerlo bien fue básicamente por lo que tú dices, porque el equipo que se puso a su disposición, por desgracia, Y además, luego lo dio la razón, se llegó a diciembre, se ficharon los jugadores, todos fueron titulares, se tuvo que despedir al siguiente entrenador y ya el equipo se salvó, pues ya está, pues al final. Sí, se salvó. Se salvó. No entramos en mal detalle. Por eso digo que es verdad que no se le dio, el club quiso cambiar, pero no le dio las armas para poder hacer bien. La gran duda que me queda con Caparrós, Francis, como un entrenador de ese prestigio, que venía de haber dirigido plantillas más o menos decentes, de un nivel de calidad, ¿cómo permite dirigir a un equipo con ese equipo? Con ese plantel y sin decir nada, la verdad es que en Granada no es fácil, porque en Granada alza la voz y dura... Ahí lo has dicho tú también, es decir, aquí estamos ahora mismo Paco Gémez, creo que todos coincidimos, que es un entrenador estupendo, a falta de 18 fichajes, como dice Paco. Si los fichajes son, pues perfecto, si los fichajes no son... Mal asunto. Pues mal asunto. Y ahí está el tema. ¿Qué es? Pues que levanten la voz o no levanten la voz, pues ya depende de que el entrenador quiera o no quiera poner la culpa en una persona o en una entidad o asumirla como propia, ¿no? Es decir, que cuando viene Joaquín, pues viene pensando que le van a poner encima de la mesa a otra vez, pensando, no, diciendo, diciendo que le van a poner encima de la mesa a otras cosas. Y todas las cosas que se le hice le van a poner encima de la mesa, todas absolutamente... ¿Tú has hablado a posteriori con él, con Joaquín? Con Joaquín, pero de este tema no. No. Sí, sí he hablado con él, pero... Pero no sé si él está más o menos arrepentido de haber firmado en Granada, porque él lleva desde que se fue de aquí y no ha entrenado. Ahora le ha surgido el tema de la selección española, que evidentemente para él es una noticia. A mí no me quedan menos dudas que Gapas Rojas antes o después iba a volver a entrenar en el fútbol español, no sé si en primera o en segunda, no lo sé. Pues seguramente alguna opción iba a tener en primera. Pero no sé si él está más o menos arrepentido de haber aceptado aquel proyecto en Granada. Que yo sepa decir no es un tema de arrepentimiento. Es decir, lo haces porque lo haces con una plena conciencia de lo que te están diciendo. Es decir, cuando luego las cosas no son así, pues no, yo creo que no hay un arrepentimiento así. Y el no entrenar no es por falta de ofertas de luz. Ahora lo de la selección, imagino que estará a la espera de que se concrete, de que al final, bueno, imagino que sea ningún problema. Si sigue Villar al frente de la federación, parece que Gapas Rojas va a ser el presidente, el entrenador. Ahora mismo está en todos los medios, pero bueno, es algo que realmente desconozco, la realidad que sustenta todo eso. Sí, Paco, decías. No, decía que... Que lo de Joaquín Caparrón no es solo que le dieran un buen o mal equipo. A Joaquín Caparrón, la etapa que tuvo aquí, hay muchas cosas que apuntarle, que ya decían que este hombre, bueno, es que era desde pretemporada, apostando por chavales súper jóvenes que no habían hecho nada en el fútbol y que no estaban ni para la segunda división, empezó a equivocarse en muchas cosas. En muchas cosas, no solo que... Oye, es que a Caparrón le dieran un mal equipo. Si nosotros tenemos un concepto de Caparrón que no nos gusta, no solo porque le dieran un mal equipo, él se equivocó en muchas cosas. Él lo aceptó todo y ya está. Él aceptó hacer alquimia con trozos de madera y es difícil. Es decir, yo no sé si al final el producto Paco Gemme va a ser o no va a ser bueno, Paco, pero va a depender del equipo que le den. Te voy a decir una cosa, a Paco Gemme le podrán dar mejor al equipo, pero este para él es el año yo creo que más importante, porque de pronto se haga cuenta. A nivel nacional estoy bien visto, pero mira que viene de descender al rayo. Entonces él tiene este año que da un espaldarazo a su carrera diciendo, mira, he cogido al Granada, estamos jugando bien, tengo al equipo arriba y entonces sí. O sea, se juega todo, no va a venir aquí como un año más que he fichado en cualquier equipo. No sé, se juega todo. Una cosa, Paco, me está sonando bien. Es malo para la afición, porque los aficionados queremos ya, o quienes ya vamos a meternos todos, que estén aquí ya los fichajes, de cómo puede serte igual, y tiene algo de bueno. Que están mirando bien, se están pensando muy bien, con mucho cuidado, con mucho detenimiento, qué es lo que se ficha. Así que no vale cualquier cosa. Si se está analizando, se está buscando, rebuscando, esperando la mejor opción para decir, ese es el que tengo que tener, es el mejor que tengo. Y que ya se ve en criterio, yo no he escuchado a ningún entrenador que de estos últimos años decir, oye, a este jugador que tengo aquí no lo quiero, porque no me vale técnica ni físicamente. Ya llega este hombre y hay dos o tres jugadores importantes en la plantilla que no los quiere, por ejemplo Rubén. Rubén parece, parece que no. No, no, a Rubén Pérez no lo quiere. Es la primera vez que escucho un entrenador en Granada decir que no quiere un jugador y además es un jugador que parece importante. O sea, que ya los criterios deportivos se están... Y de cara a los fichajes parece que también se está, por lo menos por lo que se veía en las noticias anteriormente, pues se está haciendo con cierto criterio, ¿no? Obviamente era una cosa clara que hace falta un lateral izquierdo, porque vamos, ha sido de vergüenza este año esa posición. El equipo se ha quedado sin laterales, ni izquierda ni derecha, no tiene. Pero bueno, aunque se hubiera quedado, era una cosa que es que era, vamos, era cantosa lo del Viral y Este. Entonces, a mí por ejemplo también me ilusionan no solo los nombres que están sonando, sino que se está haciendo con cierto criterio de decir, bueno, vamos a montar el equipo, aunque sea un 11 o un 14, y después ya veremos... Antes simplemente era traer un saco de jugadores y eran huevos kinder la mayoría. Te podías encontrar el juguete que quieres o no. Y así ha pasado, yo creo que con Caparró, estoy de acuerdo contigo, pero creo que a Caparró, como no había planificación, se le hizo un equipo muy poco trabajador. Y un entrenador como Caparró exige mucho trabajo. Y creo que lo que intentó al meter a los jóvenes de primera fue, tú te lo estás currando, tú lo vas a salir, porque la gente que estaba ahí... Pero que Caparró ha tenido buenos jugadores en todo el equipo, por donde ha ido. Es decir, eso de Cinaria Caparró, un tío, sí, de un juego así un poco más rocoso y tal, y torea con cualquiera, ¿no? Perdón, es decir, que es que Caparró ha entrenado. En este país ha entrenado a Sevilla, con buenos equipos, al Deportivo de la Coruña, con buenos equipos, no en el mejor deporte, pero más o menos con un equipo decente. Al Atlético es un buen equipo. Al Atlético y Bilbao, ¿por qué te voy a decir más? La etapa de Levante no fue el peor Levante. Otra cosa es que con equipos normales ha obtenido buenos resultados. Es cierto, por eso el prestigio de Caparrós. Pero Caparrón no ha hecho... Sevilla lo coge en segunda. Y no con plantilla de a base de talonario, que te acuerdas que fue una época... No, es correcto, pero coge equipos de una media zona, ¿no? Que fue Bilbao lo coge en crisis, lo que todos somos conscientes de ello. Pero bueno, si él tiene una buena trayectoria, yo quiero decir con esto, es decir que no le han dado un Leganés, son un Eibar y ha hecho de ahí, ¿no? Es decir que Caparrón ha trabajado con equipos, bueno, de una mínima categoría, ¿no? De un mínimo nivel. Entre Caparrón y este hombre, y Gemi hay una diferencia de golpe. Caparrón vino a hacer un buen contrato ya en el Zenit de su carrera y le daba igual, exactamente igual lo que... No le daba igual porque a ninguno le gusta perder, pero no es igual. Paco Gemi viene diciendo lo que quiero y lo que no quiero. No me gusta David, no me gusta Rubén Pérez, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Sí, pero también bien. Y esto, perdóname Paco, le va esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que están sorprendiendo un poco el tema fichaje, porque no le vale cualquier fichaje. Y está imponiendo su voluntad como entrenador, no a quien tienen que fichar, pero sí qué tipo de futbolista quiere jugar. Ahora, si tú te quedas con Sissoko, con Yuste, con el delantero centro ese que está en Gerona, que no me acuerdo cómo se llama, y con la Manamanta, que yo admito, la culpa de usted es Caparrón, porque yo soy un entrenador con una clase que no puedo llevar a esta plantilla. Correcto, y si los 18 que le firman a Gemi, porque por casualidad no sale lo que sea, son el de Gerona, el otro y el otro... Pues te garantizo que Gemi coge y se va de Granada. Porque él tiene su idea clara de lo que quiere en el Granada. Correcto, pero en el Rayo también ha tenido claras la idea. Y al final el Rayo nunca ha tenido los jugadores que él ha querido. ¿Por qué? Porque son equipos con dificultades económicas, muy justitos y demás. La idea, o sea, lo normal es lo que ha ocurrido este año pasado, que al final acaba descendiendo, porque los milagros duran un año, dos años, tres años. Pero no hay que olvidar que este año también ha decidido fichando casi para tirar del carro a Piti, macho. Es que el Rayo este año también era un poco de gozo. Que cuando llegan los momentos... Es lo que demuestra que con buenos equipos entrenadores somos todos con malos equipos... Te puede durar un tiempo, al final acabas de... Un inciso de Piti, ¿se puede ir a China con un buen contrato? Puede ser su último gran contrato de... Sí, yo lo que yo invitaría a Piti y se fuera a China. Yo creo que es su mejor opción, sobre todo si encima de la mesa le van a poner un buen contrato. Parece que sí. Él sí, no, de los jugadores. No diríamos cualquiera. Claro, pues normal. Piti ha tenido su etapa en el fútbol español. Se van jugadores ahora fichados a Hull, creo, ¿no? Sí, sí. Se van a jugar a Qatar, ¿no? Y la rabia a Qatar, ¿no? Y la rabia a Qatar, claro. ¿Ha cogido ganada algo de ese fichaje? ¿Sabemos si hay dinero? Tiene que haber traspaso, sí. Hemos desconocido hasta ahora, hemos desconocido la cantidad que se va a pagar por ahí, pero sí. El club tiene previsto coger un traspaso. No debe ser demasiado elevado. No creo que pase de los dos millones de euros, más o menos. Otra razón más para... Tres como mucho. Yo sé que vosotros defendéis mucho al Arabi porque lo hablamos mucho durante el año, pero me ha habido otra razón más para eso el año que viene. Tengo ganas de haber otro delantero. Simplemente, tengo ganas de haber otro delantero. No sé quién será, pero... Yo he respetado al Arabi como profesor. Porque creo que es lo mínimo que se merece un jugador, no que se dedica a esto. Sus cualidades futbolísticas nunca me han gustado. Pero yo creo que ni a mí ni a nadie. Vamos, salvo a algún amigo que tenemos como amigo Pepe y tal, la gran mayoría de la grada no ha sido partidaria del Arabi. Y le han reconocido el esfuerzo. Le han premiado incluso cuando ha marcado goles, que no ha marcado. Porque es verdad, ¿no? Y que oye, que ha marcado los penaltis, sobre todo después de lo que estamos viendo en más figuras y tal. Y se va del Granada con la satisfacción, creo que fue en el último partido de Liga, o en el último en los cármenes, que fue sustituido, se llevó una grandísima evasión. Se va con esa satisfacción también de decir, bueno, al final, pues la gente está conmigo, ¿no? Porque también hay que reconocer que el último tramo de la temporada pasada fue bueno para el Arabi. Yo creo que fue la mejor etapa del Arabi en el Granada. Sí, es que ya también se merecía hacer una buena temporada, porque después de jugar todos los partidos de la Liga, todos los minutos de la Liga, y no tener ningún suplente que le hiciera sombra, yo dije en este programa que, para bien o para mal, más bien para mal, el Arabi ha hipotecado el juego del Granada durante cuatro o cinco años. Es decir, hemos jugado con ese nueve, cuatro o cinco años, y alrededor todo el juego. O sea, es que no había variante. No, no, era el Arabi y diez más. Y diez más. Y para que le damos a... De hecho, era el Arabi y diez más. Si tenía bache, si estaba mal, si no hacían gol nunca, daba igual. Jugaba el Arabi, y entonces llevamos cinco años viendo al Granada con este delantero. O sea, se ponía a Ricky de extremo izquierda con 39.000 años ya que tenía el pobre y nunca habiendo sido rápido. Es decir, esto era el Arabi. Es que a Ricky lo hemos retirado aquí del fútbol sin haber hecho seguramente ni un solo mal partido. Al mismo Higaló. Que claro, que estaba siempre jugando fuera de su... Al mismo Higaló, toda la ida y venida de Higaló en el Granada, ha sido porque no podían encontrar titularidad con este... Y ha sido de nuevo demostrado otra pena absoluta, porque ahí teníamos un jugador más que interesante, creo yo. Esa es un enigma que habría que analizar, porque los siete u ocho entrenadores que ha tenido Granada en primera siempre han puesto al Arabi por encima de la competencia que tenía. Porque tira muy bien los penaltis. No falla. Algo habría ahí. Se llegó a decir que era un jugador franquicia y que había que ponerlo sí o sí. Se llegó a decir porque costó un dinero, porque le iban a perder dinero si no jugaba. Se ha llegado a decir tantas cosas, pero lo cierto es que... No, era una apuesta de Pina. Así de claro. Una apuesta de Pina. Y Pina, pues... No sé si premiaba más o menos el que el Arabi jugara, pero es verdad que si tú sabes que a tu jefe le gusta que una cosa ocurra, pues tú seguramente fuerzas un poco la sedación para que eso suceda, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si además el club tendría algún beneficio, ¿no? Es decir, el caso es que efectivamente este Granada... Es un jugador que luego como trabajaba tanto en el campo y tanto, pues oye, los entrenadores siempre... Y luego ha tenido un comportamiento fuera del campo muy bueno. Entonces eso también se ha premiado, sobre todo cuando ha habido otros que no lo han tenido. Entonces ha sido un poco ejemplo de compañero. Que no se ha apostado por un 9, de verdad. Es el típico delantero que gusta a muchos entrenadores por su trabajo, por su esfuerzo, etcétera, etcétera, pero que gusta poco a los aficionados. Eso pasa con otros... Pero mira, el año pasado, yo estoy de acuerdo contigo, hizo su mejor cuarto de final de temporada, el mejor del Arabi de los cuatro años que ha estado aquí. Pero antes, anteriormente, es que había partidos que es que no estaban jugando en el campo. Y Peñaranda, que era un 9 con un futuro esplendoroso, sentado en el banquillo. Entonces yo entiendo que el último cuarto de Liga, que sí lo estaba haciendo bien, estuviera Arabi ahí. Ahora que estás hablando de Peñaranda, Paco, quiero decir una cosa. No sé si hasta Liga no está de acuerdo conmigo. He leído alguna declaración de Peñaranda respecto de que él no tenía muchas ganas de volver a Granada. Si eso es así, yo invito a los actores dirigentes que no vuelvan a intentar lo de traer a Peñaranda. Sistemente. Porque si este es un proyecto con una cierta ambición y queremos llegar a algún sitio, no podemos estar trayendo a jugadores que no quieren estar en Granada. Usted no quiere estar en Granada y usted cree que mañana va a llegar a ser Maradona, pues mire usted, tira usted por otro sitio. Usted no quiere estar en Granada, pues... Que no te quepa duda que Paco Gemes y este jugador no tiene, como dices tú, mucho interés. No, no, pero es que se sigue intentando lo de la cesión de Peñaranda. No se ha conseguido con Saces porque tampoco el juego estaba muy convencido y porque parece que ahí tienen otros horizontes. Creo que tampoco en Granada se ha hecho mucho campeón el tema de Saces, fundamentalmente para el asunto de la vida privada de este jugador. En voz populi, creo que lo conocen toda la gente que frecuenta... Peñaranda era su compañero de fatiga. La tarde-noche de Granada, vamos a llamarlo así, que el descanso del guerrero de Saces no era el mejor y que era un hombre muy dado a ciertas actitudes que creo que colisionan con lo que debe ser la vida de un atleta porque hoy en día un futbolista es un atleta. Muy bien pagado. Y si tú no eres un atleta, tú hoy en día seguramente no puedes jugar al fútbol. Entonces, ese tipo de actitudes con las que el año pasado los diferentes entrenadores que pasaron por Granada tuvieron un gravísimo problema, un problema de vestuario que llegó a obligar al jugador a redactar una carta de perdón para que a los compañeros le aceptaran volver a ese vestuario. Es decir, todo este tipo de actitudes han hecho que lo del tema Saces-Granada esa etapa se cerrara y tuviera que acabar. El caso de Peñaranda no es así, pero este jugador tiene unas ambiciones y unas miras que parece que no coinciden con el proyecto deportivo de Granada. Pues siendo así, yo directamente desistiría de traer al fútbolista. Depende de cómo se vayan completando el resto de fichajes y el resto de personas que lo hay. Yo creo que no tiene por qué ser necesario. Ha jugado bien a ratos, pero yo tampoco creo que no se pueda traer a alguien que lo pueda hacer. Yo con los ojos cerrados, sinceramente, y lo he dicho, y lo he dicho y no voy a desistir ahora a decirlo. A mí, en buenas condiciones y convencido del proyecto, Saces y Peñaranda me parece una de las mejores parejas que puedas tener como delantero en el fútbol español. Hoy por hoy son gente joven, ya lo han hecho bien en la pasada temporada, este año seguramente iban a dar más. Yo a Peñaranda le pido regularidad y que deje de tecar de individualismo. Eso lo tiene que corregir. De acuerdo, ahí en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, muchas veces el chaval lo hacía esfuerzo para hacerlo así, para compartir más el balón con los compañeros. Y Saces, vamos a coincidir también, que individualmente el uno contra uno de Saces es de los mejores del fútbol español. Entonces, futbolísticamente, los dos jugadores son interesantes, sí. Ahora, tiene que corregir muchos aspectos para ser jugadores cómodos, que se acepten tranquilamente en el vestuario, pues también. Entonces, si ya tenemos problemas con uno y empieza a generar problemas el otro, pues yo creo que es mejor tirar para otro. Yo como simple abonado lo tengo muy claro, como abonado. Yo no quiero un futbolista aquí, que ya estoy harto de oírlo. Mi ilusión es jugar en Atleti, mi ilusión es jugar en el Barcelona, mi ilusión es jugar en el Valencia. Mire usted, vestir el escudo de Granada, para mí, que soy granadino desde pequeñito, granadino, no, granadinista. Granadino soy, gracias a Dios, desde que nací. Pues a mí me duele. O sea, su ilusión es jugar en primera división con el Granada. Usted no puede venir diciendo, mi ilusión es irme o mi ilusión es quedarme. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Si tú no estás plenamente identificado con el proyecto, y no estás plenamente de acuerdo en que este es el mejor equipo para ti ahora, no venga. Y no lo intentéis, porque estamos ya muerticos de futbolistas que vienen a los circis y no a servirle a Granada Cruz de fútbol. Era un problema del modelo anterior, creo yo. Es decir, ahí había un descontrol, además de vestuario, que era claro, porque los jugadores sabían a qué venían. Y venían a hacer unos cuantos buenos partidos y, de hecho, exigir el cambio. O sea, es que no venían aquí a nada. Por eso hablaba yo de esencia, ¿no? Un poco. Y los aficionados veíamos que no había ningún jugador que fuera a pelear. ¿Te ponías a pensar quién iba a pelear por el Granada? ¿Frán Rico? Pues lo pelearía, pero con su estilo, pues tampoco es un tío que vaya a llevar la bandera de Granada. Bueno, amigo Manolo, hemos vuelto a secretar a Estados Unidos. Pásatelo bien, ¿eh? Dime a ver cómo va la cosa con Obama y todo eso, ¿vale? Y hemos venido del primer fin de verano, realmente, del primer fin de semana de verano, este primero de julio, sin grandes novedades en el capítulo de fichajes, pero esperamos que pronto las haya y que esta sea una semana pro diga en nuevos nombres y en empezar a conocer realmente qué equipo va a tener esta temporada el Granada. Amigo Francis, bueno, me alegro mucho de verte. Igualmente. Vamos a ver ese trabajo de cantera, a ver cómo lo articula este nuevo Granada. Ahí está también, yo creo que bien. Manolo, te desea un buen viaje. Amigo Paco. Buenas noches. Que ha sido bien, Paco. Buenas noches. Me alegro mucho de verte. La Torre nos marchamos. Sí, hasta mañana. Que ya nos irás contando qué novedades tenemos. Esta semana habrá novedades. Esta semana habrá novedades. En este nuevo proyecto de Yan Li Zhang, el manate chino que es el nuevo propietario del Granada. Muchísimas gracias, amigo. Buenas noches también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.